Las calles de Torre la Vega ya lucen con sus adornos navideños después de inaugurarse su iluminación en la tarde del jueves. Una escena que indica que estas fiestas tan entrañables están muy cercanas. El encendido oficial de las luces tuvo lugar en el boulevard de Meteorreros, con la presencia del alcalde Ildefonso Calderón Ciriza, acompañado por ediles de la Corporación Municipal y con la participación de los niños de la Asociación Una Sonrisa, de Asobe, Asociación de Sordos del Besaya y de Público en general. El ayuntamiento ha invertido este año unos 60.000 euros en la colocación de luces navideñas en el centro urbano y principales calles de pueblos y barrios de la ciudad, que permanecerán encendidas durante todas las fiestas. El edil Francisco Trueva ha indicado que se aplica el diseño de motivos con tecnología LED y productos innovadores para lograr una importante reducción del consumo eléctrico, y por ello dicho, sin olvidar el objeto de crear un ambiente de luz y color propio de estas fechas. Las instalaciones alcanzan numerosas calles en las que se colocan en torno a 236 pasos y 610 motivos decorativos luminosos, apoyos mecánicos, redes eléctricas y 11 centros de mando y control eléctrico ajustados a la demanda de cada zona, ha indicado el concejal. El edil ha comentado también que este año se mejora la calidad de los motivos y de modo especial el consumo eléctrico a la vez que, consecuentemente, se verán reducidas las emisiones de CO2. Las luces permanecerán encendidas hasta el día 6 de enero con control de horario de funcionamiento entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, ampliándose las fechas comprendidas entre Navidad y Reyes.